Hoy día, jueves 13 de abril, tenemos la presencia del doctor Santiago Cabrera Ramos. Él es uno de nuestros excelentes docentes de la universidad en el área de ginecocitricia. Actualmente tiene además el cargo de director del Hospital Nacional Docente San Bartolomé y tiene otros muchos cargos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla de introducción. Así que estamos contando con un docente de mucha trayectoria y de mucha experiencia en el tema. Hoy día el tema a desarrollar es sobre patología anexial, principalmente toda la patología benigna que puede comprometer a ovarios y trompa. Entonces, vamos a dejar en mucho de la palabra al doctor Santiago Cabrera Ramos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Ayón, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, el tema que vamos a tratar es patología anexial. En primer lugar, cuando nos referimos a los anexos, debemos decir que los anexos están constituidos por los ovarios, las trompas y el ligamento redondo. Entonces, normalmente en el examen físico, a menos que sea una mujer muy delgada, los anexos no se palpan. Y si nosotros palpamos una tumoración en el anexo, muy probablemente sea del ovario, o de la trompa, fundamentalmente. El ligamento redondo es un poco difícil. Pero es importante también, como siempre, la historia clínica, minuciosa, la edad, factores de riesgo, etc. Y en el examen físico también es muy minucioso en palpar los anexos. Y si encontramos una tumoración o se palpa algo, que normalmente, como le digo, en una mujer no se palpan los anexos. Y si lo palpamos, tenemos que ver las características de esa tumoración. ¿Qué tamaño es, en primer lugar? ¿Qué forma tiene? Tiene forma redondeada, fusiforme, la superficie es lisa, tiene irregularidades. Y una cosa fundamental es ver si esa tumoración es blanda, o sea, quística o sólida. Eso es algo que debemos determinar en el examen físico. Una tumoración quística muy probablemente sea benigna. Pero cuando estamos frente a una tumoración sólida, tenemos la obligación de descartar, en primer lugar, un cáncer. Porque si lo descartamos a tiempo, la mujer se puede salvar. Pero si pasa, si no lo hacemos en su debido momento, ya la mujer vendrá a una etapa avanzada y se ensombrece el pronóstico de vida de la mujer. Entonces, acá también tenemos que ver si la tumoración es remitente. Remitente significa que yo, por ejemplo, la aplasto y lo suelto, y se nuevamente vuelve a su lugar la tumoración. O sea, yo la hundo y vuelve a su lugar. Remitente, de aquí sí que es blanda, que es quística. Y también, pues, otra característica es si esa tumoración está fija o es móvil. Y otra característica fundamental es si duele o no duele. Bien, todo eso tenemos que ver, ¿no? Y también ver si el fondo del saco está ocupado, está bombado, tiene algún problema. Entonces, si nosotros observamos una tumoración, uno de los exámenes más sencillos, baratos, etc., es hacer una ecografía, en primer lugar, ¿no? Y acá viene el problema. Porque, por ejemplo, acá le pongo el ejemplo María, 30 años, presidente de ginecología, planea tener hijos en los próximos años. Pero va por una ecografía, por un problema de colesistitis, y le encuentran esta tumoración que estamos viendo. ¿Qué? Le encuentran esta tumoración que hay acá, que es una parte líquida y una parte sólida. Entonces, le consideran que es maligno, le pueden decir que es maligno y le tiene que sacar el ovario, y con eso empeora su, se compromete su futuro reproductivo. Pero, en cambio, si le dicen que es benigno, ¿no? Y años después viene, dos, tres años, y está con un carcinoma abálico, ya está ahí a tres. O sea, su pronóstico de vida empeora. Entonces, es muy importante, pues, cómo determinar si es benigno o maligno, ¿no? Esa es una cosa fundamental, y para eso la ecografía tenía una serie de interpretaciones, hasta que en los años 2002, Tom Bohr y sobre todo Dick Timmerman crean el modelo IOTA, ¿no? Que es el International Ovary Tumor Analysis, que trata de todas las imágenes ecográficas sobre los ovarios, sistematizarlas, para que sea, para que cualquier persona en base a ese sistema pueda interpretarlo aproximándose más al diagnóstico, ¿no? Entonces, las masas anexiales, como hemos dicho ya, es frecuente encontrar masas anexiales, también puede ser que sea una enfermedad pélvica inflamatoria, que esté ocasionando esta tumoración. Y ahora, la gran mayoría son benignas, y muchas tienen inclusive resolución espontánea. Cuando son quistes de menos de cinco centímetros, más de cinco centímetros de un quiste, estamos hablando de un quiste, una tumoración quística benigna, muy probablemente se recomienda operarlo, pero cuando es menos de cinco centímetros, se recomienda una conducta expectante, y muchas veces, por ejemplo, un tumor de un quiste de cuatro centímetros, cuatro centímetros y medio, a veces se le da antiinflamatorios, y en el próximo control ya desapareció. Esos quistes que aparecen rápidamente, fugaces, así también pueden desaparecer. Entonces, hay que ser muy cautos también y no operar. ¿Cuántas veces hemos visto que entran a operar un quiste? Y en el momento de la operación no hay tal quiste. Se había desaparecido, ya no se veía, pues había sido un quiste fugaz, entonces hay que tener en cuenta. Entonces, lo fundamental es determinar si tiene alguna característica de malignidad. Y el diagnóstico temprano es fundamental para minimizar los riesgos de un cáncer de ovario. Ahora, acá hay otra situación también. Si nosotros vemos en el colo una lesión, sacamos una muestra, una biopsia en la cara, una lesión, pienso que es un carcinoma, le saco una muestra. Pero en las masas anexiales es difícil, no se puede biopsiar porque esto sangra, tiene una serie de problemas. Entonces, por eso que la interpretación de las imágenes es muy importante. Entonces, casi la tercera parte, el 8 al 35% de la masa anexial, que la mayoría son del ovario, como lo he dicho, corresponde a las mujeres premenopáusicas. Y 3 al 17% la postmenopáusica. Una masa anexial y una postmenopáusica ya nos obliga a tener mucho cuidado. Ahora, cuando se encuentra, como dice acá, una lesión quística, una única, solamente un quiste, o sea que no tiene tabiques, el riesgo que evolucione una neoplasia maligna es muy bajo. Si nosotros vemos que no tiene tabiques, es solamente quística, casi con seguridad que es benigno. Ahora, esto de los cánceres de ovario, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, son una de las operaciones más frecuentes. Y les operan por las masas anexiales, pero sin embargo, como dice esta literatura, solamente al final el 10% tiene cáncer de ovario. Muchos entran con diagnósticos, sospechas de cáncer de ovario, pero una décima parte realmente tiene cáncer de ovario. Por eso le decía, el estudio IOTA, que está acá, IOTA que es International Ovarity Tumor Analysis, nos permite, con ciertas características, discriminar si estamos frente a una tumoración benigna o maligna. y nos permite aproximarnos con una gran exactitud, como vamos a ver después. Ahora, el cáncer de ovario es lo que más nos preocupa, porque si tenemos una tumoración, y peor si es sólida, lo primero que tenemos que tratar es un cáncer de ovario. Y cuando tenemos esa sospecha, un cáncer de ovario, un examen fundamental, un análisis fundamental que hay que hacer, el anticuerpo CA-125, eso tenemos que pedir. Porque si sale el CA-125 bajo, ya aleja la posibilidad de cáncer. Normalmente el CA-125 es normal hasta 25 unidades. Más de 25 ya es anormal, a uno dice más de 35. Pero entre 25 y 100 está elevado, pero eso corresponde muy frecuentemente a los endometriomas. Vamos a ver, ¿no? Que son endometriosis, que se forma un quiste endometriosis. Los endometriomas, la endometriosis se eleva, el CA-125, pero no tan, como le eleva, como le digo, hasta 100, 80, 90, 100. Ya si pasa del 100, ya hay que sospechar de un cáncer, más aún si pasa del 200. Entonces, el CA-125 es muy importante y si nosotros asociamos la imagen ecográfica, el screening ecográfico con el CA-125, nos aproximamos mucho al diagnóstico. Ahora, hay que tener en cuenta que al inicio no hay síntomas, la mujer no tiene dolor, inclusive va un médico, a veces no se palpa la gran tumoración, etcétera, y cuando ya está en estadio avanzado, recién se diagnostica, y lo que más frecuentemente se diagnostica es en el estadio 3. O sea que ya ha tomado no solamente un ovario, sino el otro ovario, o el útero, o el endometrio, y tiene implantes peritoneales, entonces ya es estadio 3. Ahora, como dice acá, mire este dato, dice, en este... en este Up Today del año 2021, dice, en todo el mundo, casi 314.000 fueron diagnosticadas diagnosticadas con cáncer de ovario en 2020, y más de 207.000 murieron a causa de esta enfermedad, una alta mortalidad. Es el tercer cáncer ginecológico más común después del cáncer del cuello uterino y del útero. Entonces, se presenta entre 3.13%, 8%, o 6.6 por 100.000 mujeres, efectivamente. Entonces, también es la segunda neoplasia malina ginecológica más común, en el útero es más común. Es la causa... En otros países, en el Perú no, porque en el Perú la causa de muerte más frecuente es cáncer de útero, cáncer de mama, ¿no? Pero en otros países es una de las principales causas de muerte, cáncer de ovario. Como en Estados Unidos, es la causa más común de muerte por cáncer ginecológico, y la quinta causa principal de muerte por cáncer en mujeres. Hay cáncer de mama, pulmón, etcétera, y ya viene este problema. Entonces, pues, es muy importante diagnosticar estas masas anexiales, ¿no? Y ver en qué estadio están, como les decía. Ahora, la edad también juega un rol muy importante. Conforme aumenta la edad, la posibilidad del cáncer de ovario aumenta también. Esa es una cuestión muy importante. Y también en qué estadio se encuentran los cánceres de ovario. En un principio, de todos los cánceres de ovario, en más, se diagnostica, como les decía, en casi la tercera parte está en estadio 3, está avanzado. Porque al principio no da mucho síntoma. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen ecográfico, en el serums, en los centros de primer nivel, ya hay ecógrafos. Entonces, el médico general puede ver fácilmente el útero y puede ver el ovario. Entonces, acá en primer lugar, vieron, esta acá es la arteria ilíaca. Este es el punto de referencia. En la arteria ilíaca y encima de la arteria ilíaca, que vio que estaba acá, aparece el ovario, que tiene esta característica. Entonces, el ovario, como ven, acá es esto. Acá, este es el ovario y tiene los folículos. Entonces, está por encima de la arteria ilíaca. Acá está la arteria ilíaca y acá está el ovario, aparece. Entonces, es muy fácil reconocerlo. Pero se pone el útero en corte transversal y me dirijo a la derecha o a la izquierda y veo la arteria ilíaca y por encima está. Entonces, ¿cómo clasificamos ecográficamente las masas anexiales? Porque nosotros, en el examen físico, vamos a decir, psiquístico, sólido, a lo mucho, no podemos más. Entonces, la ecografía fue un papel sumamente importante en la evaluación del ovario. Entonces, las masas anexiales pueden ser quísticas y si son quísticas, pueden ser quistes funcionales, que se desarrollan y después eso van a desaparecer. Los cuerpos lúteos. A veces la mujer, pues, está ovulando, ovula y crece a veces su cuerpo lúteo a 30, 40 milímetros y uno cree que es un quiste. Y se tiene un quiste y es un cuerpo lúteo. ¿Cómo se diferencia? Porque el cuerpo lúteo, si le pongo el doble, alrededor de este quiste, hay flujos. Entonces, se llama el anillo de fuego. Es bien característico. Eso dice, ah, es un cuerpo lúteo, puede tener aire acondicionado. También, los quistes, también pueden ser los cistos adenomas, que son muy frecuentes. Estos cistos adenomas pueden ser mucinosos si tienen muchos tabiques o mucinosos, ¿no? Y también acá tenemos los quistes parabáricos. Puede ser que no sea del ovario. Puede ser que esté acostado del ovario o puede ser que sean paratubáricos, acostado de las trompes. Y estos tumores anexiales, más anexiales, también pueden ser complejos. Y había muchos que pueden ser quísticos, que son simples. Y las imágenes complejas, por ejemplo, un quiste hemorrágico funcional, uno lo ve y ven imágenes sólidas dentro. Entonces, uno puede confundirse. Este tumor puede ser maligno, este tumor es quístico. Y simplemente es un folículo que se ha roto o se formó un quiste hemorrágico y da una imagen que nos puede preocupar. El mismo cuerpo lúteo puede ser hemorrágico y de ahí estas imágenes. Los endometriomas son tumores benignos y relativamente frecuentes. Se calcula ahora que un 10% de las mujeres tienen algún grado de endometriosis. Es una de cada 10 mujeres. Y a veces esta endometriosis se traduce en un quiste que se llama quiste chocolate, porque cuando se rompe sale como un chocolate que se prepara para Navidad, esos chocolates, para tomar. Igualito sale quiste chocolate o endometrioma. Pero acá la imagen característica es que se ve una imagen en vidrio pavonado o vidrio esmerilado, o vidrio en catedral se llama. Y si uno pone el doble, no hay flujo dentro. Y tiene una cápsula gruesa. Esa es la imagen característica del endometrioma. Imagen en vidrio esmerilado. También puede ser un... Puede ser que no sea de lo varios, puede ser un quiste peritoneal. Ahora puede ser que esa masa esté en la trompa, ya sea un hidrosalpi, por una infección crónica se ha llenado de líquido o un píosalpi que tiene enfermedad pélvica inflamatoria y se ha llenado de puso. Ahora puede ser el teratoma quístico, Maru. El teratoma también se puede diagnosticar a cualquier médico general porque el teratoma tiene... El teratoma se deriva de las tres líneas celulares, endodermo, endodermo y mesodermo. Entonces tiene... En la imagen ecográfica se ve imagen quística, imagen sólida y se ven como huesos. Hay un pedacito de tejido óseo y también se ven pelos. A veces vamos a ver después que nosotros vemos pelos, tejido óseo, eso. 845. Eso es un teratoma. Y puede ser también un cáncer, que ya eso tenemos que obligados a diagnosticar. Puede ser también fibroma, tejido sólido, fibroma también, así como hay uterino, también hay en el ovario. Puede ser tumores ya malignos. Puede ser una metástasis de otro órgano que ha alcanzado el ovario, el tumor de Breller, etc. Entonces, acá para que se den cuenta la sensibilidad y especificidad tienen la ecografía 2D y la ecografía 3D. La ecografía 2D, o sea, normal, la sensibilidad está entre el 80 al 100%, o sea, de 100 cáncer de ovario, diagnostico 80, 90, más de 80%. Pero si empleamos ya el 3D, según estos autores, puede llegar mucho más del 80%, 90%, al 100% inclusivo. Ahora se ha visto que no es tan así también, pero según estos autores que son famosos, Bonilla, Musole, Uria, Alcázar, etc., han hecho sus estudios en ese sentido. Y la especificidad, o sea, de 100 mujeres que están sanas, en cuántas, la ecografía 2D, normal, en cuántas realmente me dicen que es san. Es muy variante. Según Bonilla, es 99%, o sea, si sale que está normal, tengo un 99% de posibilidad que realmente esté normal, pero hay otro que dice que solamente es 38%, y en el 3D aumenta la especificidad. Entonces, frente a todo esto, ¿y qué parámetros son los importantes? Entonces, en base a eso se va construyendo el modelo Yota, en base a antecedentes que ya había habido, y por ejemplo, como le decía, una cuestión importante es, esa masa es anecoica, o sea, se ve todo imagen ecográfica todo negro nomás, o sea, ecolúcida, o es sólida, sólida se ve color blanco, ¿no? O es mixta. Entonces, ese es muy importante diferencial, ¿es sólida, es mixta, o es quiste? Pues me apunto, pues me decías si es un cáncer, no. Ahora, si es un quiste, pero tiene papilas dentro, imágenes papilares dentro, también, hay que ver, si esas papilas son más de 3 milímetros, también es un riesgo para cáncer. Ahora, si tienen vascularización, si pongo el doble, que hay flujo dentro de la masa, también es otro signo de valignidad. Y es más, yo tengo, puedo medir el flujo, la resistencia, ¿no? La cantidad de sangre que pasa por la arteria ovárica, y si es menos de 0.40, o sea, la resistencia, más flujo. Usted sabe que en el cáncer hay más flujo, hay más vascularización. Si yo pongo el doble, y si el índice de resistencia es menos de 0.40, muy probablemente, ese es un signo de que aboga a favor de un cáncer, ¿no? Porque en el cáncer hay mucha vascularización. Entonces, así, por ejemplo, acá vemos, esto es quiste, esto es quiste, hay que ver el grosor de la cápsula. Si hay más de 3 milímetros, es un signo de que me puede indicar malignidad. Pero, entonces, el grosor, si menos de 3 milímetros, muy probablemente sea venil. Yo acá pongo el doble también, si tiene flujo acá en la cápsula, también es un signo que me puede indicar malignidad. Y acá, mire, este es quiste, pero tiene acá una papilla. Entonces, hay que medir esto, y si tiene más de 3 milímetros, también sería un signo de malignidad. Y ver, y pongo el flujo, y ver si acá hay flujo, si se pinta de color rojo, azul, y sí que, este, aboga, es un puntaje más para que sea maligno. ¿No? Y este, y así pues, el, acá como resumen, acá hay varios autores, ejemplo, el grosor de la pared de la cápsula, le decían, ¿no? Que es mayor o menor de 3 milímetros. Si es mayor de 3 milímetros, más posibilidad que sea maligno. Si es líquido, sólido, mixto, ya hemos visto, si tiene septos, también es una cosa importante. Si tiene tabiques, la tumoración, si, si están los tabiques ausentos, muy, acá le ponen 62%, ¿no? Que es, si no tiene tabiques, casi seguro que es benigno. Pero si tiene tabiques, ya hay, hay que sospechar que es de malignidad, y sobre todo, también se mide el grosor del tabique. Si es menos de 3 milímetros, o más de 3 milímetros. Si es más de 3 milímetros, hay que sospechar de malignidad. Y le pongo el doble, y si este tabique tiene flujo, peor, también más sospecha de malignidad. Si tiene proyecciones papilares, como la que vimos, también, ¿no? También hay, hay más posibilidad de, de malignidad, ¿no? Por ejemplo, acá 69.6, 35%, o 16%, 34, 4 veces más posible, de que sea maligno, si hay papila. Otra cuestión que hay que ver, es si hay líquido en el fondo de saco, o hay, hay líquido así. Si hay líquido así, también si hay poco, es, o si es abundante, ¿no? Y eso, también, este, influye mucho, porque si hay líquido acítico, la, la sensibilidad, es un 87% de que, probablemente, sea un, un cáncer. Y si no hay líquido acítico, un 88% de especificidad, o sea, de, de 100 sanas, en 88 mujeres, no hay líquido acítico. Entonces, todas estas cuestiones, tenemos que ver, ¿no? Si es solamente quística, sólida, mística, el grosor de la cápsula, si hay tabiques o no hay tabiques, ¿qué grosor tienen esos tabiques? Si hay flujo en la cápsula, en esta tumoración, si hay flujo en el tabique, ¿no? Hay o no tabiques, exceptos, hay proyecciones papilares, hay acíticos o no hay acíticos. Todas estas cuestiones son sumamente importantes, y en base a esto, pues, Alcázar y otros autores muy conocidos, han construido, pues, unas tablas, este, ¿no? Que en todo esto, este, también, si la, la parte sólida es, es, este, bien delimitada, o es irregular, también, es una cosa importante, ¿no? Ejemplo, ahí se pone el Doppler, y vemos que no hay, no hay, este, flujo, por ejemplo, en esta zona, no hay, no hay flujo en la cápsula, acá, este, también no hay, entonces, todo esto nos ayuda mucho, pero, ejemplo, acá, mire, este es el útero, y acá se ve una imagen, que es, este, que es entre, es un poco mista esta imagen, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Acá, entonces se pone el flujo, etcétera, este era un absceso ovario, de imágenes así, también, de ese tipo, partes sólidas, quísticas, pero, partes densas, entonces, también, los, los abscesos, las enfermedades pélvicas, inflamatorias, son muy importantes, ¿no? Este, bueno, y acá, este, ya esto ya se va a quedar con ustedes, que la ha pasado, la edad también es una cuestión importante, hay, hay scores, que miden la, la edad, el cómo, qué, qué cantidad tiene del anticuerpo CA-125, y qué, qué, más, qué característica tiene la imagen ecográfica, entonces, haciendo, este, comparando, haciendo, uniendo la edad, con el CA-125, la imagen ecográfica, podemos sacar un índice de malignidad, muy cercano a lo que realmente es, entonces, este, hay fórmulas, ¿no? El, el RIN, este, el índice, de, de malignidad, ¿no? Este, que nos puede decir, usted tiene un, esta, esta, usted tiene un 40%, que lo que tiene es un cáncer, o tiene un 80%, etcétera, se lo sacan, el índice de malignidad, con estos, con estos factores de la edad, el CA-125, y, la característica de la masa ovario, ¿no? Por ejemplo, acá, entonces, este, se han hecho, pues, estudios, acá, una, y se ha sistematizado todo esto, porque antes, antes de Iota, pues, una, había una serie de, escoros que sacaban, etcétera, y, como le decía, Timerman y Tom Born, en Bélgica, hacen ese, esa, sistema Iota, que después lo han, mejorado ahora, al sistema Atmes, ¿no? Que es más, más preciso, son, son modelos, que nos indican, pues, la, la posibilidad que estas mujeres tengan un, un cáncer, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una masa ovárica, lo primero que tenemos que tratar, si es cáncer o no es cáncer, porque si diagnosticamos a tiempo, la mujer se va a salvar, o si no lo diagnosticamos a tiempo, va a, va a morir de repente pronto, ¿no? Entonces, muy importante es, entonces, este, se han ensayado una serie, qué cosas, lo mejor, este, qué cosas es lo más sensible, qué es lo más importante, la, si tiene, eh, masas internas dentro del quiste, si tiene papila, que le decía, el grosor de la pared, si tiene el septum, si es sólido, quístico, etcétera, y en base a eso se han hecho curvas rock, ¿no? Y, y se ha determinado, pues, que en esencia, todo, lo que les había dicho, ¿no? El, si hay papilas dentro, se le va a dar un puntaje, si el, el grosor de la pared, si es menos o mayor de tres centímetros, si la masa es palpable, no es palpable de la masa, si hay septum o no hay septum, si eso septum tiene más de tres milímetros de grosor, este, si es, este, ecolucia, o sea, sonolucente, o si es sólido como este, entonces, todo eso nos va dando una, una idea de cómo estamos, y como le decía, este, el RNI, ¿no? Este, que es un índice de magnitud, y que compara, mire, este, el CA 125, lo multiplica, por un, un, este, de acuerdo al, al puntaje que se ha sacado en el, en el ultrasonido, al modelo, ¿no? Se le asigna de cero a tres, y se le multiplica, y también, si la mujer es pre, menopáusica, o post menopáusica, si es pre menopáusica, lo multiplica por uno, pero si es tres, si es post menopáusica, lo multiplica por tres, y en base a eso saca un, una cifra, ¿no? Y si es, este, este, más de doscientos, setenta y ocho por ciento, de sensibilidad, ¿no? De cien, setenta y ocho por ciento, tienen cáncer. Si lo pone a cincuenta, nada más, ¿no? Este, la, la sensibilidad, este, pone acá ya el noventa y un por ciento, o sea, hay más, más fallas, ¿no? No, no es así. Bueno, acá está todo, y, y como le decía, el RMI, es el que, según la curva ROC, es más exacto. Bueno, entonces, este, este fue un modelo que habían hecho, Sazón, el RMI, todo, pero después viene, este es otra imagen quística, que tiene la parte sólida, hay que medir la parte sólida, este es un tumor que no es totalmente colúcido, ¿no? Es medio, tiene puntitos sólidos, entonces, esto, ¿qué cosa será? Este puede ser un tumor maligno, puede ser también un absceso, entonces, ahí me ayuda, el Doppler, ¿no? También, otras características. Mi ejemplo, como le decía, ¿no? Un absceso, ¿no? Uno puede decir es un cáncer, algo, y es un absceso, simplemente. Esta es otra imagen que tiene puntitos, este, puede ser, este, este, un endometrioma, ¿no? es la imagen típica del endometrioma, porque, pero, por ejemplo, da un, pero no es totalmente, eh, con lucia como es acá, ¿no? Si no tiene una, una zona como de vidrio catedral, etcétera, que es la imagen del endometrioma, ¿no? este, el endometrioma es un, se ve una, hay otras mejores, pero más o menos parecida a lo que hemos visto. Esta es una imagen sólida, sólida, y ver, acá miren las dimensiones, hay que poner flujo, qué tamaño es, cómo es, este es otro igual, esta es una, una tumoración, mire, quística, pero tiene una tremenda papila, grande, entonces si es, qué tamaño es la papila, se abarca más del 25% de la corporación, se van poniendo puntajes, y eso nos va indicando, en la posibilidad, acá ponemos el doble, y veo que mire, en la, en la cápsula, hay flujo, entonces, son datos a favor de malignidad, ¿no? Acá también, otro, otro, otra imagen, tiene poco flujo, ¿no? Puede ser un, acá tenemos que es un quiste, es, es un tumor maligno, o es, o es, este, un acceso, o, entre eso tenemos que diferenciar, mira, acá hay una parte sólida y quística, quística y sólida, y la sólida tiene abundante flujo, entonces, y, y acá, cuando le hacemos el doble, la resistencia, el flujo, le medimos, tiene, de resistencia, acá, 0,49, ¿no? Está cercano, pues, este, a menor resistencia, más flujo, o sea, tiene abundante flujo, entonces, acá nos obliga a tratar un cáncer. Este, esta es la imagen típica, mira, de que decía, del virus medilado, virus paragonal, del endometrioma, ven, esta es la imagen característica del endometrioma, ¿ustedes ven esto? Pueden tener, como en este caso, otra imagen, acá adentro, pero lo que predomina es esto, y ustedes, este es característico, del, del endometrioma, es una imagen muy característica. Bueno, ya estamos, quedan cinco minutos, los otros son, los, los histoadenomas, los quistes, ovárico, pueden ser histoadenomas cerosos, o musinosos. Los histoadenomas cerosos, son, por lo general, no tienen tabiques, son una sola masa quística, ¿no? Que no tiene tabiques, pero si nosotros vemos, que es un tumor gigante de ovario, y tiene tabiques, entonces, muy probablemente sea un histoadenoma musinosos, miren, que tiene múltiples quistes, entonces se ven como tabiques, ¿no? Es multiloculado, miren, acá se ven los tabiques, eso sería un histoadenoma musinosos, el otro que es puro, todo es una sola imagen quística, histoadenoma ceroso, más probable, el totalmente benigno es el ceroso, igual al corte del 3D, como se ve el histoadenoma musinosos, y tiene, pues, musinosos, porque tiene un líquido, un líquido así, musinosos, como se dice acá, que está en este envase, igual medir la cantidad de flujo, de las arterias, muy importante, ¿no? Y ver si hay flujo, por ejemplo, acá en los tabiques también, para ver si es benigno, maligno, este es un tumor puramente quístico, puede ser un histoadenoma ceroso, que mide 66 milímetros, casi 7 centímetros, esto, esta masa, hacia primera vista, debe ser, pues, un endometrioma, ¿no? Una imagen en virus, muy típico. Entonces, este, le decía, el índice de riesgo de malignidad, se multiplica, pues, el CA 125, por la imagen ecográfica, y si la mujer tiene o no tiene, este, bueno, está en menopausia, ¿no? Y, y esto es muy útil, y si vemos que multiplicando eso, sale mayor de 250, hay que, hay que derivarlo a un, a un colo, ¿no? En 2014, nuevamente, ya se, ya se hace la gran publicación del, del IOTA, que sistematiza todo lo que hemos dicho, no sé, y nos aproxima mucho con el sistema IOTA, va a ver, ve, es, es una imagen, un tumor ovario, tiene imagen, solamente es quístico, así como esto, o es sólida, o tiene, o semisólida, como este, y, o tiene quiste, como esta, y una imagen semisólida, como esta, sólido sería totalmente blanquito, entonces, eso tenemos que ver, ¿qué, qué tamaño tiene esta imagen densa, que ocupa, la, de la imagen del tumor, ahí hay flujo, no hay flujo, todas esas situaciones, por ejemplo, acá hay papila, esa papila tiene flujo, no tiene flujo, ¿qué tamaño tiene eso? y acá, todo esto es, cuando sospechamos, nos obliga a hacer un, un CA 125, es una cosa muy importante, el Doppler colon, nos indica, pues, este flujo es central, es pobre, el, el flujo es periférico, está alrededor, en la, en el margen de la acumulación, o, o, hay un quiste y es periquístico, este, está en, a nivel del septum, el flujo, es en el Doppler, o si hay papila, está en la papila, entonces, esto nos ayuda, para, ver dónde, nos va sumando datos, para, determinar si es maligno, o benigno, pues, un buen examen ecográfico, nos aproxima, ¿no?, grandemente, a la posibilidad, de, de diagnosticar, si es benigno, o maligno, lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, este tumor sólido, con una gran vascularización, muy probablemente sea maligno, ¿no? En cambio, acá, este es quiste, pero mire, está, está, este, toda la cápsula tiene flujo, entonces, se le va poniendo un puntaje, es favorable para maligno, de repente, todos los otros, son benignos, y así se va construyendo, ese es el modelo IOTA, ¿no? Y, y ahora, este, ha salido, el modelo ACNES, los mismos autores, Tom Borey, Bill Timerman, han creado el modelo ACNES, que lo han presentado hace dos años, y que, que también, este, en base a todo eso, también ya, sistematiza mejor la edad, sea 125, algunos marcadores tumorales, y con, y entonces se construye ese modelo, y nos aproxima más, ya con el modelo ACNES, al objetivo que tenemos, que frente a una masa anexial, determinar si es benigno, maligno, y con este modelo ACNES, es mejor incluso que el modelo IOTA, para aproximarnos, para diagnosticar si es benigno, o maligno. Muy bien, entonces, ahí nos, ahí nos quedaríamos, no sé si habrá tiempo, para preguntas, ¿no? Sí, como no doctor, más bien, si pueden levantar la mano, o en el chat, pueden escribir su...